Este tipo de camas desaparecerán de las áreas de cirugía de mujeres y hombres en el hospital Escalante Pradilla. La razón porque en este mes espera que ingresen 78 nuevas camas eléctricas en este centro médico en Pérez Celedón. La intención es adquirir equipo más moderno y más cómodo. La inversión ronda los 300 millones de colones. La intención es brindar una comodidad al paciente. Este proyecto fue aprobado por la Caja Costarricense Seguro Socialista incluido dentro del portafolio de inversión de la institución. Estas camas es más que todo para la comunidad del paciente porque son camas que por medio de un botón cambian de posición. Entonces ya no son como estas camas tradicionales que tienen 40 años que tienen que estar ahí con un sistema totalmente manual para poderle dar posición. Estas camas ya vienen totalmente modernizadas, modernas, para que el paciente solo pueda cambiar de posición. Entonces lógicamente vamos a comprar 78 camas. ¿Para qué hay? Para cirugías. ¿Algunas de esas camas tienen una especie de grúa? Estas camas vienen unas especiales también que traen un sistema de grúa. Un paciente que es gordito, que tiene problemas, tal vez el trabajador para movilizarlo, la cama va a tener un tipo de grúa incorporada que va a ser más fácil movilizar al paciente. Y también lógicamente esas camas ya estamos preparando lo que es la parte física para lo que es la instalación. Son camas que vienen a dar también una arquitectónicamente una belleza al hospital. porque tenemos camas de 40 años que lógicamente la tecnología ya está un poco pasada de moda. ¿Esas camas son muy modernas? Para el trabajador, tanto para el asegurado como para el trabajador, pues son camas que ya vienen con todo lo moderno en cuanto a la tensión del paciente encamado. ¿Por qué se escoge cirugía? En cirugía, bueno, es un proyecto que va por etapas. En cirugía están los pacientes que están operados y que por su cirugía y por su condición, pues lógicamente es más difícil movilizarlo. Pero sí en estas camas hay unas que van para medicina. En maternidad ya hemos, con el programa de fortalecimiento de maternidades, hemos incluido camas en ese servicio. Entonces, en medicina ya tenemos camas también eléctricas. Entonces, estas camas vienen a aumentar la cantidad de camas eléctricas que ya tenemos. Ese proyecto lo consideran necesario para que los pacientes hospitalizados tengan una mejor estancia mientras están aquí. Este proyecto ya, esas camas entran en marzo, ya están adjudicadas, ya el pedólogo las está construyendo. Son camas que vienen de Alemania, ya están en construcción. Las camas no están disponibles, sino que la fábrica tiene que, por medio de un pedido que hace el proveedor aquí de Costa Rica, la fábrica en Alemania las construye y las manda. Pero sí están para allá, para marzo. Ya la adjudicación está en firme y el fabricante la está construyendo. Solo están a la espera de que lleguen estas nuevas camas eléctricas.